hola a todos bienvenidos al canal a esta entrega que os hago en 13 de mayo de 2022 hoy vamos a dar una gran noticia referente a la ubicación de la fosa de san sebastián de los reyes el lugar exacto entonces la gente tiene que estar preparada para acudir ahí o ponerse manos a la obra como sea se ruega la colaboración también de la policía aunque sabemos positivamente que la guardia civil tiene órdenes de no hacer nada ya os informaremos hemos recibido una carta de los de los topos de los informadores de los que nos suministran la información y es muy probable que esta noche también lea el comunicado de ellos porque quieren dirigirse pues también a los espectadores ellos también forman parte de esta cadena no entonces han enviado una carta dando una información concreta a la vez que se han denunciado ya hechos concretos veremos no sé si haré un vídeo antes pero podemos decir que el cni ha sido tomado e lo han secuestrado por eso ha montado el pegasus veremos si cae margarita robles o ha sido una jugada para poner a otra persona pero la dirección de comunicación está del cni está está comprada así como la directora del cni y demás o creo que era una directora ahora tengo que repasar la información lo que ha llegado se ha denunciado cuentas bancarias pertenecen a la organización y luego ya digamos el alto mando del cni pues ya no nos podemos fiar de él ya es hoy daremos la ubicación de la fosa de san sebastián de los reyes cuarenta y pico cincuenta enterrados ahí sólo hay que ir sólo hay que ir y ya está porque ya veréis se pide organización y que la gente próxima pues denuncie llame a la policía a las policías que os diremos esta noche vale para presionar al máximo que se sepa que hay de en esa casa está eso no y que y que es evidente vale es evidente y entonces se denuncia y que lo sepa todo el mundo no vaya a ser que vayan a excavar ahí a levantar la tierra no entonces hoy a las 22 50 si no me equivoco tendremos el directo donde se dará una noticia muy importante se pedirá vuestra colaboración y que denuncieis en las comisarías llaméis a las comisarías cercanas del punto de donde os digamos interpongáis denuncias entre todos puede ser si la verdad la sabe todo el mundo será más difícil que envíen a un equipo a escarbar en la tierra para sacar lo que hay dentro pero os digo que es que es más que claro ya el asunto bueno lo dejo aquí y nos vemos a las 11 menos 10 o menos cuarto no sé si lo he puesto lo podéis ver por ahí anunciado adelante difusión